Mira que monada Vivi tengo Ay que bonita Esta quiere rosa Al otro lado Para que veas lo grande que es Mi gorda Mi gorda Aquí la tengo Preabierta Ropa para los peques Del hijo de mi prima Madre mía Veamos que hay A ver ahora Ay que mono Lo que no le vaya a Aria A este fanía Ha comitado ya Es así Ha sido la luz De violantes Está bien princesa Ya ha comitado Ha quedado abierto Ahora sí Ahora sí Pantalones Uy que grandes No sé yo eh Si le van a ir a Aria O sí Pantalones Largos De pana Cuando no pase frío Madre mía Qué chulo Un pichi vaquero Que no me dejas Chochona El mono El mono Rosa Todo rosa Está bien Mucha Va a ser cancha Oy 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 Que se va a poner a llorar Es un pijama De la mini Cortito Toma la puerta de verano Nuestra princesa Qué pasa Qué pasa Qué mona tengo Es un monito Está todo de encima Monito Es un monito Un monito muy grande Pequeñita mía Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya está princesa Qué caro Qué tibes Viene que el zapatito Qué veano Qué pena Qué pena Son los 25 La talla que utiliza ahora Aria Qué bonitos Para su panía A ver Si le va Hay un par de años Qué monos Pantalones cortos Pantalones cortos Pobre Anda que no Pantalones cortos De Levis Esto le irá para el año que viene Porque si la talla 24 meses No sé No sé si le irá Yo creo que Qué gracioso Mira a ver si leo ahora Madre mía Qué grande Esto le cabe a Aria Creo yo Ahora Pijama Polar Hasta con la etiqueta Cariño Mira La etiqueta De encima Qué mona Una chaquetita Rosa Cómo no Una chaqueta Qué talla es Que a lo mejor Es pequeña Sí 12-18 meses Aquí tiene el perito Por dentro Que con esta niña Se me hace complicado Qué chulo No sé si No me lo corta Qué mono Oye Tiene un poco Comogado Tiene a cuatro Lo que no le valgaría Lo aprovecha Estefanía Segurísimo Y va con los tirantes de lacito y una palita otra vestida de fresitas de tela también super super fresquita amarillo agotonado con dunares y purpurino de todo así fresquito le compré yo un montón el año pasado pantalón pantalón igual es igual que el otro tiene aquí la gomilla otro vestidito una palita que mono con gomilla que a ver si se aprecia el color es marrón es de la talla 18 meses como un legging rosa básico o hay gran cosa de chándal que guay con cinturilla pequeña porque es que la mía tiene cintura súper estrechita y mirad, tiene unos dibujitos súper mono otro pantalón, bueno, pantalón estoy echando en tipo legging súper chulo, los rombos, estos que llevo peto vaquero ese era más para Estefanía, porque esto ayer no creo que llevo sí, 12-18 meses para Estefanía para el verano, seguro que llevo más leggings que esto seguramente le vaya a dorar ya estos son más largos los leggings ay, mirad la mía que mía suelecito 23 meses después se creó algo ahora tiene como purpurina aquí hay que haber sido más mono para ahora, cariño que mono tengo que poner la talla pero seguramente le vaya una chaqueta de chándal no vale corriente pantalón corto y un pantalón largo porque esto a mi hija le va a ir enorme pero bueno de grande de cuerpo porque de largo sí, pero esto es para mi alecito 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 que me cago en la leche le va a dar una corta grande esto será para Estefanía o esto tiene que aplicar la leche esto con el pantalón vamos a ir para la nieve conjunto así conjunto así entonces supone que es para Ale pero esto me va a mi grande y vamos a ti no te va a ir de milagro pero de 12 a 14 años estamos locos esto es gigante aquí meto a 8 ales una camisa toda la ropa que se les vaya quedando pequeñas a los niños si no puedo aprovechar para otro la voy a poner en Wallapop y abajo os dejo el link por si queréis echar un vistazo esto es un pijama pero enorme pero vamos enorme esta para mi me cago en la leche polar ahí subo, aquí meto a 7 ales que es polar esto así esto es para mi la talla XS pone talla XS pero vamos que de XS ya te digo yo que yo no tengo ni esto me llega pues eso oye ya tendrás ropa Ale para cuando engorde un poco porque madre mía aquí eso meto a 7 ales como es madre mía no me quiero imaginar como estaré grande el hijo de mi prima que madre mía ya os digo que esto me parece a mi más grande más grande que yo hay que hay que estar más guapo hay que tallar la talla XS la talla XS pero bueno pero bueno es que esto es gigante luego se lo probaremos a ver que tal otra subadera otra subadera que pone a ver que talla eh me pone la talla pero vamos que esto me va a mi me va a mi que es un poco grande otra subadera negra ya voy preceta bueno pantalón de chándal pero como tiene forro polar está en el bolsillo y la chaqueta del pantalón que es negro que no se ve bien pero esto no es madre mía y con esta gorda y un bizcocho hasta mañana doblando ropa que pasa a mi gorda que pasa a mi gorda mía mi gorda que se cabrea se me sube toda la ropa para arriba y mi gorda que no va a poder aprovechar nada de la ropa diaria que tengo un montón pero un montón un montón así que hago a la pop lo que esté bien y a comprar y a comprarle ropa nueva mira que guapa mi gorda mira que guapa ay que guapa ya os contaré en otro vídeo el parto y todo eso como fue que al final al final bueno mi gorda mi gorda nací con 4 kilos 4 kilos 300 ay mi chochete ay mi amor y peso 5 kilos y tengo 5 semanas a que si gorda si mi gorda ay mi ay mi chuchete ay que guapa ay que guapa ay mi chuchito ay que grande y como pesas como pesas o que si si a mi se me caen los anillos mi chuchete ay que guapa ay que hojaspa se está echando mirad mirad que guapa que se hace una bolita mirad que guapa es un peluchito ahora en casa por lo que pesa el peluchito un osito el peluche verdad que si gordi verdad que si gordi se te cae la cabeza 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 así que no le gusta estar para atrás le gusta estar así así para delante y ahora el movimiento aquí si aquí si aquí si aquí si y podéis ver mis fotos en instagram que lo dejamos abajo en la cajita de descripción no llores no llores y vamos a dar otra vez otra vez así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós